A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, como les decía, estoy un poquito mal de salud, estoy postoperado, por eso hoy día voy a hacer una clase un poco tranquila, generacionalmente soy un poco más dinámico, más explosivo, pero hoy día todavía, como les digo, estoy en franco proceso de recuperación. Bueno, pueden ver lo que estoy compartiendo, si algunos quieren, desean abrir sus cámaras, yo encantado, para conocerlos un poquito más, a ver, si me avisan, si se puede ver, por favor, allá, gracias Valeria Giromi, qué bonito nombre Valeria, gracias Camila. Bueno, ya, empecemos, empecemos acá ya, a ver, ajá, vamos a tratar primero de poner una, una pizarrita, una pizarrita blanca acá, a ver si está rojo, estoy un poco lento, hace tiempo que no, 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 no dicto en, en virtual, vamos a ponerle por acá, una pizarrita y por acá también otra pizarrita. Son dos preguntas nada más, estimada tutora. Sí, dos preguntas nada más, ya, ya, entonces, ya, vamos, a ver, acá está, vamos a ver, con qué color estamos, ya, negrito, dice, un dije de plata pesa 120 gramos y tiene una ley de 0,900, cuál es la cantidad de plata pura, de plata pura, de plata pura contenida, miren, en primer lugar, eh, necesito que me ayuden cómo se calcula la ley, alguien se acuerda cómo se calcula la ley, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo se calcula la ley de un, de un, este, de un metal, o de una aleación, porque es mezcla de metales? Ah, ya, no te acuerdas, perfecto, no hay problema, miren, la ley, la ley, la ley es la fracción del, es la fracción del, es la presencia, la fracción, la concentración del, del metal fino, o sea, una ley es peso del metal fino sobre el peso total de la aleación, ya, entonces, vamos a reemplazar, dice, tiene una ley de 0,900, decir 0,900 es lo mismo que decir 0,9, ahora, peso del fino, o sea, que está la, el peso de la plata, ¿no? no, el símbolo de la plata es AG, para abreviar, sobre el peso total, ¿qué cosa es? es un dije de plata, una cadenita, así como la que tú le has regalado a tu enamorado, enamorado, o algún amigo, o te ha regalado a tu mamá, papá, entonces, la ley 0,9, el peso del fino, la plata pura, y el peso total es el dije, el dije de la plata es de 120 gramos, y listo, se acabó, el peso del fino, el peso de la plata, será 0,9 por 120, este 120 es 12 por 10, el 10 multiplica el 0,9 y se convierte en 9, repito, el 120 es 12 por 10, mando el 10, queda 9, y quedaría 9 por 12, y 9 por 12, tú sabes, la tabla mejor que yo, 108 gramos, ¿dónde estás? la B, ¿me entendieron? ¿me entendieron? hola, ¿me entendieron? hola, 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 ¿dónde estás? que no te veo, Timoteo, Timoteo, a ver, sí, ya, chévere, ya, entonces, vamos con la otra, de ahí tú le tomas capturita, ¿te parece? ya, a ver, dice, el valor actual comercial de una letra es de 5.700, y el descuento comercial es 5% el valor nominal, te voy a contar una breve historia, ¿está bien? vamos a contar una historia, oye, aquí está, mira, 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 para que lo puedas entender mucho mejor, vamos a imaginar, tú tienes una letra, es un papel, ¿está bien? ¿ya? ¿qué día estamos hoy? ¿qué día estamos hoy? hoy estamos 5 de abril, ¿ya? y digamos que tú, tú tienes una letra, o sea, tú le prestaste plata a alguien, y le hiciste firmar un documento, pero en el documento dice que tienes, que tienes que cobrarle, o sea, él te va a pagar acá, él te va a pagar acá, en una fecha llamada fecha de vencimiento, vamos a imaginarnos una fecha, ¿qué te parece el 23 de septiembre? el día de la primavera, el día del amor, de las flores, entonces, y tú estás acá, tú estás 5 de abril, dices, necesito plata, tienes el documento, dices, ¿y ahora qué cosa hago? entonces, vas donde la persona a la que le prestaste, pero él te dice, disculpa, yo te tengo que pagar el 23 de septiembre, no me puedes cobrar ahorita, y tú pues, estás como una fiera enjaulada, dices, ¿y ahora qué hago? necesito plata, entonces, lo que tú haces, vas a un banco, a una entidad financiera, y le vas a vender, le vas a vender la letra, le vas a vender, entonces, el banco, en el documento, en la letra, dice el valor nominal, eso es lo que tú le cobrarías a la persona, si esperas hasta el 23 de septiembre, al que le prestaste plata, el banco lee la letra, y te dice, no te puedo dar valor nominal, te tengo que quitar todos los intereses, lo cual se llama el descuento comercial, ¿cómo te va a pagar, pues, el valor nominal? el banco lo compra acá, y va a esperar todos los intereses para cobrarle a la persona que te debe a ti, entonces, como tú no puedes esperar el 23 de septiembre, tú vas al banco en esta fecha, llamada la fecha de negociación, y le dices, banco, te vendo una letra, que vence el 23 de septiembre, tú ya le cobras a mi deudor, y abajo dice, pacante, la compro, pero no te puedo pagar, pues, el valor nominal, entonces, te hace un descuento, ahí dice, del 5% de valor nominal, y el valor actual, o sea, lo que te pagan por la letra ahorita, es 5.700, entonces, lo que te está pagando el banco el día de hoy, en la letra B, el valor nominal en el papel, y te descuenta el 5% para pagarte esto, es decir, 5.700 es igual, valor nominal menos 5%, toda cantidad tiene un número 1 adelante, sí o no, y tú sabes que el 1 es 100%, 100% de valor nominal menos 5%, 95% de valor nominal, entonces, acá me queda 5.700, 95% es 95 sobre 100, quinta a quinta es 19 veintiavos de valor nominal, voy a cambiar un poquito de color, 19 A va a este lado, 19 A es 57, 3 queda 300, y colorín colorado, valor nominal 20 por 300, el valor era de 6.000, ¿dónde estás? ¿Me entendieron? Hola, 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 ¿están por ahí? Chicos, ¿entendieron? Hola, Vierca, gracias, hola, Camilita, claro, Valeria, gracias a Lanis, más comentarios, por favor, más, ahí están, las capturas que generosamente su tutor, vamos a decir así mismo, hoy es el 5 de abril, repetición, es el 5 de abril, y tú tienes un papel llamado letra de cambio, ahí una persona dice, yo le debo, y aparece, y le tengo que pagar el 23 de septiembre, pero tú necesitas plata el 5 de abril, en la letra aparece el valor nominal, en números, y también en letras, pero ese valor nominal no lo puedes cobrar hoy, porque acá dice, yo, tu deudor escribe, no, yo, perico de los palotes, tengo que pagarle, piensa en tu nombre, el 23 de septiembre, para ese valor nominal, es lo que le prestaste más intereses, pero tienes que esperar al 23 de septiembre, y tú no puedes esperar, necesitas plata hoy día, 5 de abril, mira mi varita mágica, entonces lo que tú haces, vas al banco, y le vendes tu letra, y le dices, señores, esta letra la van a cobrar el 23 de septiembre, y van a cobrar BN, entonces el banco te dice, ah, ya, entonces te vamos a descontar, no te podemos pagar esto, y al valor nominal le quitan el descuento, que es 5%, y te pagan 5.700, 5.700 es el valor nominal, menos 5%, 95% de valor nominal, y de ahí sale el valor nominal de la letra, que es 6.000 soles, y colorín colorado, ese cuento se acabó, ¿estamos de acuerdo? Hola, 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 les agradeceré, ahorita, ahorita saben cómo me, de nada, de nada, de nada, ahorita me siento, ¿han visto Froze? Al comienzo me estaba sintiendo en este WhatsApp, como, ¿saben? Me sentía como Olaf, el muñequito así narizoncito, y con tres pelos, porque dicen que me parezco Olaf, y porque decía, ¿cuánto frío? ¿Qué frío es este chat? Pero veo que ya ya se está calentando. Bueno, vamos a borrar, ya está, voy a dejar de compartir esto, y voy a pasar a lo otro, a numeración, espérate, espérate, a ver, ajá, vamos a compartir la clase de hoy, ¿dónde está? Espérate, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, ya. Ah, ¿me confirman? Este es el tema, numeración y conteo de cifras, ¿es correcto? Hola, hola, acá me dicen, por favor, profesor, suavecito ya, entonces yo voy a, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, ya, entonces suavemente, por si acaso yo soy muy musical, me gusta cantar mucho, bien, entonces no hay problema, yo los estoy escuchando atentamente, estimado Moisés, ya, ahora entonces, ya, a ver, a ver, ya, entonces, mira, para poder entrar a este tema, hoy día, se había ampliado mi descanso médico, pero cuando me dijeron que era virtual, prometo que en las otras semanas voy a tener bizarras mejor preparaditas, entonces, mira, te quiero, te quiero, mira, estoy viendo todos los problemas, espérate, espérate, déjame darles un check, un check, uy, 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 está facilito, facilito, está esta práctica, entonces, déjame recordarte algo, por favor, vamos a la pizarra de Zoom, hola, ¿estás viendo la pizarra? hola, ¿estás viendo la pizarra? ¿sí? listo, entonces, el tema es numeración, numeración en base, en base 10, en nuestra querida base 10, ya, numeración en base 10, yo lo único que te voy a decir es esto, vamos a empezar con unos ejemplitos, ¿está bien? ya, ahí voy ya, hoy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? la falta de práctica, ya, ya, ahora sí, ya mira, numeración, voy a empezar con un ejemplo, ya, con un ejemplo, el número 83, pregunta para todos, ¿este numeral en qué base está? ¿me cuentas? a ver, a ver, ese chat, que está muy frío, por favor, me siento enfrose, oh, gracias, estimada Mejía, Camilita, Mayerly, correcto, este numeral debería presentar base acá, como no está, se sobreentiende que es la base 10, profesor, ¿cómo se descompone este numeral? así, este 8, vale 80, y es que es 8 por 10, es cifra, por la base, por si acaso, a este símbolo, y a este símbolo, se le llaman cifras, cifras o dígitos, este es un, este es un numeral de dos cifras, vamos, descomposición, ¿qué cosa es descomponer polinómicamente? es soltar el valor de cada cifra, cifra 8 por 10, más la última que sale tal cual, vámonos con otro, 485, no voy a poner la base, se sobreentiende, este 4 vale 400, es 4, por la base 10, al cuadrado, porque el 4 tiene dos cifras a la derecha, más, ahora el 8, mire el 8, ¿por quién? por la base 10, elevado a la 1, más, la última que vale 5, una más, una más, no te olvides que acá está la base 10, no la van a poner, pero recuerda por qué sale la descomposición, te voy a poner ahora el 4873, descomposición polinómica, sería 4, 3, 4 mil, por la base 10, al cubo, porque tiene 3 a la derecha, más, le toca el turno al 8, por la base 10, y tiene 2 a la derecha, por eso al cuadrado, más el 7, por la base 10, elevado a la 1, y más el 3, ya está, mira, ¿qué te pareció? ya está, profesor, ¿alguna vez he visto, usted ha visto esto? 3 letras, claro, si esas 3 letras están pegadas, espérate un poquito de agüita, por favor, ¿sí? échate, échate más, ¿puedes ubicarlo? ya, entonces, y acá, mira, y cuando hay 3, escucha, y hay, y si, escucha, y si hay 3 letras, esas letras, significa, ubica la santa, esas 3 letras, si están pegadas, es multiplicación, pero si le ponen una raya, significa, que este numeral, es un numeral de 3 cifras, ¿a quién podría representar? ¿a 100? 101, 102, 103, ese S de T, podría representar, hasta el mismísimo 999, así se representa, un número de 3 cifras, a ver, a ver, y si alguien me dice, descompóngalo, fácil, sale la cifra, por la base 10 al 4, porque tiene 2, más, sale la cifra, por la base 10, a la 1, recuerda, que la última, sale tal cual, otra cosa, que también debes de recordar, ojo, la primera, nunca puede ser, cero, ojo, la primera, no puede ser, cero, porque si fuera cero, desaparecería, y sería un numeral, de 2 cifras, irías en contra, del problema, otra observación, profesor, otra observación, entonces, vamos a poner, otras, otras observaciones, ya, otras observaciones, serían, las siguientes, mira esto, mira este numeral, a, a más 2, b, b medios, una pregunta, ¿cuántas cifras tiene este numeral? ¿me pueden ayudar? ¿alguien me puede ayudar? ¿cuántas cifras tiene este numeral? A ver ese chat, por favor, ya, ¿cuántas? dime cuántas, ya, este numeral tiene 4 cifras, a, lo que está entre paréntesis, vale una sola, 2, 3, y 4, tiene 4 cifras, no te olvides, lo que está entre paréntesis, debajo de la raya, a ver si me ayudo así, por favor, debajo de la raya, lo que está entre paréntesis, debajo de una, una sola ciudad, no ya sería ya, ya, este, no mucho, por favor, ya, este, lo otro, ah, son capicúas, acá también es, es bueno, ¿qué cosa, aquí se llaman, numerales capicúas, son aquellos que se escriben de derecha, izquierda, o se ven, pero se tienen igual, por ejemplo, el capicúas más chiquito, el 11, el capicúas más chiquito, de tres cifras, el 101, el 101, y 101, el capicúas, el capicúas, más, más grande, de cuatro cifras, 9,900, el más grande, cuatro cifras, ya sí, pero, qué bonito sería, que el problema te los diga, tú vas a tener que buscar, entonces, te van a decir, un capicúas de dos cifras, A, como no lo conozco, le llamo, A, A, un capicúas de tres cifras, sería, A, B, A, 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 un capicúas de cuatro cifras, se representaría así, ya es, entonces, por acá, te acabo, no, 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 este, mira, un capicúas, entonces, esta es nuestra primera observación, ya saben, lo que está entre paréntesis vale uno, una segunda observación, quiénes son los capicúas, está bien, a, una, una, este, una, a ver, una observación más, a ver, a ver, a ver, lo que está entre paréntesis, esto acá, también acá habíamos dado, no te olvides que la primera nunca puede ser cero, porque con esto voy a entrar a atacar un problema, ¿sabes? A, a ver, a ver, sí, eso es, eso es, es, lo, lo más importante, estimada tutora, puede tomar una capturita para los chicos, como, esto, con una suerte de, con una suerte de repaso, y vamos a entrar a los problemas, o alguien me puede ayudar, capaz la tutora ha salido un ratito, alguien me podría ayudar, chicos, por favor, un valiente, una valiente, a ver, gracias, Bianca, a ver, allá, allá, Camila, gracias, Camilita, ya está ahí para todos, ya, ahora sí, preparados, vamos a, destruir los problemitas, espérate, 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 voy a compartir el que no tiene claves, espérate, por favor, espérate, un ratito, porque, ahí vea, un ratito, por favor, un ratito, un ratito, listo, ya, ahora sí, espérate, 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 por favor, ya, ahora sí, espérate, 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 pum, ya sale, ya, ya, pueden ver todos, pueden ver todos, a ver si me ayudan, si me ayudan, pueden ver todos, a ver, un favor, pueden escribir desde uno hasta cinco, uno, no entiendo nada, dos, poco, tres, regular, cuatro, bien, y cinco, muy bien, cuánto están entendiendo este inicio de clase, por favor, me ayuda con eso, es para hacer un diagnóstico, gracias, 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 ya, aluvión, aluvión de mesa, bueno, ahora sí, queridos alumnos, alguien me podría decir, cuánto sale la uno, y la dos, por esas voy a arrancar, mientras yo voy haciendo mi super pizarra, así el toque, no más, ahí está, ahí está, ahí está, entonces, mientras yo voy ahí presentando, mi super pizarra, aquí está la uno, ¿ya? aquí está la dos, vamos a ver si me alcanza espacio para la tres, a ver, ¿cuánto te sale la uno? a ver, o el gran Joss, el gran Joss, me dice, que le sale la, la D, Joss me dice, que le sale la D, ¿algún otro voluntario, por favor, que me diga cuánto sale, por favor, alguien más, alguien más que se aprueba, por favor, si te equivocas, te equivocaste, ¿cuál es el problema? si nosotros los seres humanos somos erráticos, nos equivocamos constantemente, ¿ya? ¿nadie? uy, ya, no hay problema, para eso estamos, ahí voy, mira, 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 atiende por favor, atiende, atiéndeme, dice, un numeral de dos cifras que empieza en tres, se busca, pago, vivo, muerto, pete, el chat empezó a calentarse, no te preocupes, Valeria, no te, ya mira, primero, se busca, un numeral de dos cifras, que empieza en tres, pero no me diste la otra, entonces el numeral tiene la forma 3A, o sea, o es el 30, el 31, hasta el 39, se busca un numeral de dos cifras, el 30 y algo, que es igual a cuatro veces, la palabra veces es multiplicación, voy a poner paréntesis, es igual a cuatro veces, la suma de sus cifras, su cifra de este numeral es 3A, o sea, sería 3, más A, se busca un numeral de dos cifras, mira la varita mágica, no te duermas, se busca un numeral de dos cifras, que empieza en tres, y que es igual al cuádruplo, cuádruple, cuatro veces, la suma de sus cifras, ¿se entiende? Sí, dice Alanis, Alanis dice sí, y sale 18 la vez. Ya, entonces, mira lo que voy a hacer, profesor, esto es un numeral, hay que descomponerlo, tú sabes que esto es 3 por 10, ¿no ves que esto es unidades, y esto es decenas? 3 por 10, descomposición, eso es 30, más la última que vale A. Al otro lado, la ley distributiva, él entra acá a multiplicar, se ha dicho, 4 por 3, 12, más 4 veces A. Este 12, que está sumando, pasa a restar a 30, quedaría 18. Acá hay 4 amigos, al otro lado hay un amigo, ese amigo que está sumando, pasa a restar a 4 amigos, 4 amigos menos un amigo, 3 amigos, ¿cuánto vale el amigo? 18 entre 3, A vale, A vale, A vale 6, A vale 6. ¿Ya está? Dice, indique, entonces, indique el producto, multiplicación, de las cifras del numeral, ¿cuáles son las cifras? Una era 3, y el otro era, que vale 6, 3 por 6, 18, plum, y esta. ¡Ajajam! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es mi sombrero blanco! La número 2, acá. Confío en ti, porque sé que no vas a hacerme daño. ¡Ya! ¡Vamos! ¡La 2! ¡Bien, Valeria! ¡Bien! Ese es el espíritu, estimada Valeria. ¿Quién me dice cuánto sale la 2? El patito. ¡Bien! Hola, ¿cómo están en el mundo de Frozen? Está frío, está que me congela este chat. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡La 2! ¡Si se puede! No hay problema. Para eso está tu profesor. Este es un problema típico de examen de admisión. ¿Cuántos numerales de dos cifras son iguales? Mira, se busca. ¿Qué estoy buscando? Numerales de dos cifras. ¿Y qué más? ¡Chismeame! Busco numerales de dos cifras que sean iguales a siete veces la suma de sus cifras. a y b. A descomponer. Tú sabes que esto es decenas. Sale por diez. Diez a. Más la última que vale b. Este siete entra. Multiplícala. Este siete entra. Multiplica al b. Entonces, tengo diez amigos y acá tengo siete amigos que pasan a restar. Diez amigos menos siete amigos tres amigos. Siete burros y acá hay un burro positivo pasa a restar. Siete burros menos un burro seis burros. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Pero mira por acá tercia por acá tercia por acá dos acá uno. Entonces, ¿a qué he llegado? He llegado entonces he llegado a que a uno por a es igual al doble de b. ¡Uy, uy, uy! Entonces, a eso he llegado. A ver, entonces, a ver, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Me salió la a. Gracias. La dos me sale la c. Dice José. Esto está interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, dice que he llegado a que a, cuando resuelvo esto de acá, me dicen el a es el doble de b. Entonces, esto es, me dicen, busca numerales donde la primera, mira, mira, la varita más que la primera es el doble de la segunda. empiezo con otro color. Mira, cuando b vale uno, ¿cuánto vale a? A vale dos. Dos por uno, dos. Entonces, el primer numeral que estaría cumpliendo es el veintiuno. Profesor, ¿estás seguro que es el veintiuno? A ver, profesor Toñito, a ver, vea si se cumple el dato. ¿Cuál es el dato? Dice que el numeral que buscamos es siete veces la suma de sus cifras. Veintiuno es siete veces la suma de sus cifras dos y uno. Claro. Siete por tres es veintiuno. Listo, profesor, si cumple, check. ¿Y si b vale dos? Si b vale dos, dos por dos, cuatro. ¿Y si b vale tres? Tres por dos, seis. ¿Y si b vale cuatro? Ocho. ¿Y si b vale cinco? Dos por cinco, diez. Imposible. El a no puede ser diez porque a es cifra de la base diez y las cifras de la base d pueden ser de cero a nueve. Entonces, olvídate de pensar en cinco, por favor. Imposible. Entonces, ¿cuáles son los numerales? Veintiuno, el otro es el cuarenta y dos. Mira, 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 varita, el otro es el sesenta y tres y el otro es el ochenta y cuatro. Y ellos cumplen que son siete veces la suma de sus cifras. La respuesta sería la C. O una pena. No hay espacio para esto, dos problemitas. Espérate, para que tomes una captura bonita. Espérate, por favor. Shazam. Vamos a borrar esto acá. Ya. Toma captura, por favor. Por favor, mi asistente, tome captura, mi asistente, por favor. Asistente, por favor. Ah, ya, perdón, la tutora, ya regreso. cómo está señorita, señorita, tutora. Chicos, ¿cómo vamos, retroalimentación? Cuéntame, ¿cómo vamos del uno al cinco? Gracias, Valeria. A ver, al toque, al toque, ponme uno, a este profesor no se le entiende nada. Machácame, machácame, no hay problema. Yo soy, soy resiliente, me levanto como el Fénix. Sí, la otra semana, José, es con otras bases. Por favor, mueve tu dedito, te vas ahí a engarrotar en tu casa, mueve algo, por favor. ¿Cuántos están entendiendo de uno a cinco? Son más de treinta, por favor, pongan o uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Si es uno, no te preocupes, significa que tengo que ir más despacio, no te preocupes. ¿Está bien? Ya. Listo. Entonces, mira, ya tomaste captura. Ya están. Espérate, espérate, espérate. Vamos a bajar un poquito por acá. Vamos a, ahorita, hacer la tres, la tres y la cuatro. ¿Me ayudas, por favor? ¿Me ayudas? Yo voy a hacer ahorita mis pizarritas, mira, bien grandes y bien bonitas. Dime cuánto te sale. A ver, acá que dice, a ver, alguien, alguien, por favor, la número tres, mientras vos, yo la voy ordenando bonita, así, para que esté presentable en las capturas, ¿no? Y tú la puedas tomar bonita. Ahorita, las que se van a caer de maduras es la número tres y la número cuatro. ¿Ya? A ver, ¿alguien a tres? Estoy, chicos, hasta qué hora es nuestra clase, me orientan para ver si acelero un poquito. ¿Sí? 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 ¿Ya? ¿Me cuentas, por favor? Hasta allá. Ok, tenemos una hora. Muy bien. Ya. Ah, no le ha salido todavía a nadie. No te preocupes. Acá está tu profesor Antonio Trujillo para ayudarte. Si a un numeral de dos cifras que empieza con seis, mira, se busca, se busca, pago, pago por este problema. Se busca un numeral que dice acá de dos cifras. Tiene dos cifras que empieza con seis, o sea, la primera es seis, la segunda no la conoce. Es el sesenta y tantos. Puede ser sesenta, sesenta y uno, hasta sesenta y nueve. Dice, si a un numeral mira la varita mágica que empieza en seis, se le suprime. ¿Qué significa? Se le suprime. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Se le suprime esta cifra. Me están diciendo que la borres. ¿Está bien? Si a un numeral de dos cifras que empieza en seis, se le suprime esta cifra. Uy, si le borras el seis quedaría solamente A. Se le suprime. Mira, si a un número de dos cifras que empieza en seis, se le suprime, se le borra esta, lo que resulta A es igual, es, es igual a un dieciséisavo ¿de quién? Del número original, que es el sesenta y tantos. Ya, pues, al toque, alguien me podría decir al toque, al toque, Alguien me podría decir al toque cuánto vale A. Alguien me podría decir cuánto al toque vale A. al ojo A. Alguien me podría decir gracias Elvis Harald, gracias Alani. Al ojo A vale cuatro. ¿Por qué? Porque seis A por uno es seis A. Entonces, yo tenía que buscar un sesenta y tantos que contenga el dieciséis. Y el único sesenta y tantos, mira, dieciséis por uno dieciséis, dieciséis por dos treinta y dos. Dieciséis por tres cuarenta y ocho. Dieciséis por cuatro sesenta y cuatro. Es el único. Entonces, A vale cuatro y sería sesenta y cuatro entre dieciséis y A vale cuatro. A vale cuatro, A vale uno. Entonces, me piden el producto de las cifras del número, o sea, seis por A. Pero ya descubrimos que A vale cuatro, entonces la respuesta es veinticuatro. la E. ¿Qué te pareció este problema? A mí me pareció muy accesible. Ahora te quiero ver cuánto te sale, pues, cuánto te sale, cuánto te sale la número cuatro. Vamos. Arianita me dice que sale la E. ¿Alguien más se atreve? Oh, el chat empezó a calentarse, qué bonito. Elvis dice, lo siento, Arianita, yo sé que las mujeres son bien legales, bien correctas, pero casi equivocado, dice el gran Elvis. Elvis le dice a Ariana, no es con E de Elvis, es con A de Ariana. ¿Entiende? Mira, 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 mira esta comparación. Mira, Ariana dice, es la E de Elvis, y Elvis le responde, no, es la A de Ariana. Uy, y Ariana dice, no, profe, ah, yo lo puse por, ah, ya, ya, entendí. Ya, alguien más, por favor. El gran Elvis me dice que es la A de Ariana. A ver, ¿qué dice este chat que está aquí y hierve? Camila, se vacila. Ya, ya, a ver, ya, dale. Nada, ya, vamos, mira, por favor, más tarde, termina tu que vas a hacer, tienes que estudiar. La forma de estudiar, tienes que ir a San Marcos, a Villa, a Grady, lo que se te enseña, tú solo, tienes que practicar. Bueno, dice así, Darío le entrega a Ernesto, mira, 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 bueno, Ernesto un día estaba por ahí, estaba por ahí el gran Ernesto, y Darío subió de su pata, su causa, le dice, Ernesto, hermano, te voy a regalar A B. Ah, Ernesto feliz, dice, chévere, tú sí, tú sí, Darío, porque le ha regalado A B. Darío le entrega A B a Ernesto, pero él ya tenía B A, Uy, o sea, Ernesto tenía ya plata, tenía B A, él tenía B A y le ha regalado A B, ahora tiene todo eso, ahora tiene 154 soles, todo esto es 150. descomposición, descomposición, mira, este A es 10A, acuérdate que unidades de escena sale por 10, 10A más B, más descomposición, acá sería el 10B, más A, 154, tú dirás, ¿por qué el profesor Antonio está con un poquito de sueño? Porque ayer estaba en la clínica hasta las 5 de la mañana, chicos, por una pequeña complicación, gracias a Dios, nada mayor, y estoy ahorita, sonámbulo, dicen que soy sonámbulo, sonámbulo, porque te quiero a ti, ya, ya, entonces, mira, mira, 10A más B, 10B más A, he aplicado descomposición, mira por acá, 10 amigos, más un amigo, 11 amigos, más un burrito sabanero, más 10 burritos sabaneros, 11 burritos sabaneros, y esto es 154, factorizo el 11, ¿qué haces? me estoy robando el 11, y me queda adentro A más B, y al otro lado 154, ¿por qué? para que ese 11 que está multiplicando, pase a dividir, 154 entre 11, y descubro que A más B es 14, pero no me piden eso, me están diciendo, Antonio, Antonio, por favor, quiero A por B, más 1, pero valor entero, uyuyuy, uyuyuy, ahí vamos, a ver, vamos a ver, a ver, empecemos con lo más grande, tú eres 9, y tú eres 5, pero si pones acá, 9, por 5, 45 más 1, 46, no pertenece, a los cederos, no es esa, profe, y ya no sea 8, y el otro sería 6, 8 más 6, 14, a ver, pues, otoñito, por acá sería, 8 por 6, 48 más 1, 49, uy, raíz de 49, sale 7, sale 7, 8 más 6, 48 más 1, sale 7, y esto sí pertenece a los cederos, entonces, calculé ese valor, ahí está, uy, el chat se incendió, yo no me di cuenta, ¿verdad? Oh, no, claro, claro, la, claro, ok, claro, bien, 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 correcto, salía la 7, capturita, por favor, y vamos a destruir la 5 y la 6, ¿te parece? Capturita, hay un voluntario, que también estamos tomando un poquito de agüita, muy amable, muy amable, muy amable, muy amable, ya, la 5 y la 6, y el problema 5 dice Santiago, igual que uno de mis hijos, mi hijo, muy querido, muy amado, yo me declaro así, sexualmente enamorado de mi familia, y mis hijos, pues, mis tres amores, ya, la 5 y la 6, vamos a hacer la 5 y la 6, a ver, vamos a ver, tan, 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 mi pizarra mágica, ahí está, Shazam, apareció una súper pizarra, ya, ¿quién me dice cuánto sale la 5, mientras yo voy poniéndolo bonito, para que tú cuando tomes la foto, se vea bien bonito, ordenadito, pues, así tiene que ser, entonces, vamos con, 5, a alguien le salió, algún valiente, algún osado, atrevido, que no tiene miedo a equivocarse, porque equivocarse es parte de la vida, ya, dale, ajá, gracias, Christopher, André, gracias, Alanis, a ver, un hombre dice la B, y otro dice 6, es lo mismo, no, uno está diciendo que sale 8, y el otro que sale la E, no hay problema, ustedes dos ya son ganadores, porque se están atreviendo a resolver el problema, el resto también, así te equivoques, para adelante como el elefante, ya, ahí voy, mira, Santiago, ha ganado a B soles, o sea, Santiago, mi hijo, tiene a B, pero dice, y si ganase algo más, ¿cuánto más? ocho por B, pero ese no es ochenta y tantos, no, 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 si tuvieras raya, sería ochenta y tantos, pero no, te dice que es ocho por B, así que, dice, Santiago tiene a B, y ha ganado ocho por B, y si ganara eso, ahora tendría 153, ¿qué crees que voy a hacer? descomposición, este que es decenas, sale por diez, diez A, más la última que sale tal cual, B, y esto acá, más ocho B, ciento cincuenta y tres, diez por algo, diez A, B so más ocho besos, nueve besos, ciento cincuenta y tres, ahora, ajá, chicos, una preguntita, diez por A, ¿en qué termina? Todo número que se multiplique por diez, siete por diez, setenta, termina en cero, ocho por diez, ochenta, termina en cero, cinco por diez, cinco, A por diez, siempre termina en cero, más, ¿en cuánto terminará esto? porque el resultado final termina en tres, o entonces cero, esto tiene que terminar en tres, porque cero más tres, para que termine en tres, entonces ahí me doy cuenta cuánto vale B al ojo, ¿quién me dice nueve por quién termina en tres? ¿me ayudas? No sé hasta acá, Gito, o la gran Valeria ya me dijo, pero profesor, Dios sale setenta y tres, Alan y siete, Ariadna siete, Valeria siete, Andrea siete, claro, entonces acá, nueve por B, tiene que terminar en tres, nueve por uno, nueve, termina en nueve, no, nueve por tres, veintisiete, no, nueve por cinco, cuarenta y cinco, no, nueve por siete, claro, nueve por siete, esto acá era sesenta y tres, mira, como esto acá es sesenta y tres, pasa a restar a ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y tres, menos sesenta y tres, noventa, entonces de ahí sale a, vale nueve, diez por nueve, noventa, nueve por siete, sesenta y tres, más noventa, ciento cincuenta y tres, ya es, la pregunta es, ¿cuánto vale a más b? Acá, encostadito, a más b, nueve más siete, dieciséis, muy bien, alguien ya había dicho pues, que eso ahí salía, dieciséis, me ayudas con la número seis, a ver, ¿quién se anima? ¿quién se anima? Cinco, la, ah, correcto, cinco es la, alguien me ayuda con la seis, ajá, no hay problema, Valeria, mientras lo intente, mientras ahorita ustedes se estén peleando con el problema, yo estoy feliz, porque ahí estás razonando, interpretando, te ayuda a entender, lee el problema, esfuérzate por interpretarlo, así me vas a entender mejor, pero que estés pasivo, esperando la respuesta, no es la mejor opción. Ok, la última parte, mira, a, b, más ocho, b, ciento cincuenta y tres, descomposición, diez a, más b, más ocho b, ciento cincuenta y tres, diez a, acá está, b, más ocho b, nueve por b, ciento cincuenta y tres, pero diez por a, siempre va a terminar en cero, diez por ocho, ochenta, diez por siete, setenta, esto termina en cero, nueve por b, yo no sabía en qué terminaba, pero el resultado final terminaba en tres, entonces decía, esto termina en cero, y el resultado en tres, esto tenía que ser tres, porque cero más tres, termina en tres. Entonces, nueve por b tenía que terminar en tres, la única posibilidad era nueve por siete, porque la multiplicación, nueve por siete, sesenta y tres, y como esto, a que era sesenta y tres, pasa a estar a ciento cincuenta y tres, noventa, diez por nueve, noventa, ahí salió a nueve, b siete, la suma, dieciséis. Espero no haber sido muy rápido. No hay problema, Mayerly, para eso estamos, de nada Mayerly, o Mayerly, ya, un valiente con la seis, no, cuántos numerales de dos cifras significativas, se busca, numerales de dos cifras, y dice que son significativas, ¿qué significa, profesor Toñito, que sean significativas? Que sean diferentes de cero, ninguna puede ser cero, esto no puede ser el ochenta, el setenta, ninguna puede ser cero, ¿sabes por qué? Porque son significativas, al cero se le conoce como no significativo, ya, entonces, a y b son diferentes, cuando tienen significativas, significa diferente de cero, dice, ¿cuántos números de dos cifras? Acá están, se busca a ellos, ya, cumple, que al incrementarles, el numeral que se obtiene al invertir el orden, ya no a b, al revés ahora, al sumarles su invertido b a, se obtiene setenta y siete, otra vez, ¿cuántos numerales de dos cifras existen? Que al sumarles su invertido, resultan setenta y siete, listo, mira acá, profesor, descomposición polinómica, esto es diez a más b, y el otro es diez b más a, setenta y siete, ¿ya está? Diez a, diez amigos, más un amigo, ¿cuánto es eso? Once amigos, más un burrito sabanero, más diez burritos sabaneros, once burritos sabaneros, ya está, ¿qué hacemos con el once? Como está multiplicando el b, y ahora lo sacamos, once por a más b, factorizamos, y acá me sale, a más b, setenta y siete entre once, a más b vale siete, ya la viste, a ver qué dice el chat, oh, ah, te sale tres numerales, seis, la, oh, la b, la c, todavía hay dudas, ah, ah, es que no puedo ver las claves, ahora vamos a ver las claves, ¿ya? Dice, ¿cuántos numerales? Ahí van, ah, vamos a buscar, profesor, ¿cuántos numerales existen? Depende, pues las parejitas a b, una parejita, ¿quién sería? A ver, acá voy a ir poniendo los numerales, ¿ya? Profesor, si sumas siete, y no puede ser cero, uno con seis, ah, el primer numeral sería dieciséis, el siguiente, que sumen siete, las cifras, dos y cinco, el veinticinco es el otro, ahora con tres, y acá con cuatro, el treinta y cuatro, al revés, profesor, cuatro o tres, claro, una cosa es treinta y cuatro, y otra cosa es el cuarenta y tres, vale, una cosa es dos cinco, y otra cosa es cinco dos, porque el numeral sería el cincuenta y dos, una cosa es uno seis, otra cosa es seis uno, porque el sesenta y uno, también es un número de dos cifras diferente de dieciséis, entonces, la respuesta, queridos alumnos, dice cuántos numerales de dos cifras cumplen, mira, por ejemplo, si no me crees, voy a agarrar a uno de ejemplo, ¿ya? El dieciséis, a ver, dieciséis más invertido, ¿cuánto sale? setenta y siete, que es el dato del problema, ya está, ¿cuántos numerales? uno, dos, tres, cuatro, seis, la respuesta es seis numerales, ya está, capturita pantalla, por favor, ¿qué dice? chat, está que hierve, claro, ninguno puede tomar diez, porque las cifras pueden ser de cero a nueve, estimado Cristóbal, listo, ahí tienes otra solución, chicos, ¿les parece que están ordenaditas? ¿está bien así? a ver, a ver, shazam, ya, ¿cuál sería la clave? déjame ver, la clave no la pudimos ver, nos salió seis, ¿cuál sería la clave? sí, es la e, es la e, ya, ¿por quién vamos ahora? por el siete y por el ocho, ¿qué te parece? el siete y el ocho, a ver, a ver, ¿qué dice el chat? gracias, Bianquita, gracias, Camila, gracias, Andreita Melani, me dice, Andreita Melani, ella me dice, siete la a, profesor Antonio, entendí todo, qué bueno, Valeria, me alegro mucho, yo soy feliz cuando ustedes entienden, por eso te canto, atiéndeme, quiero decirte algo, es que para entender, primero hay que atender, ¿está bien? vamos, la siete y la ocho, ¿qué dice el chat? oh, Arianita, qué bueno que hayas entendido, me alegro, estoy feliz, me gusta este grupo, pero sí me gustaría que sea un poquito, un poquitín más participativo, porque ya me estoy aprendiendo ciertos nombres, y me gustaría saber el nombre de la mayoría, entonces, uy, ¿qué pasó? estoy muy lúgubre, oh, y listo, vamos por la siete y la ocho, chicos, ¿ya? a ver, a ver, alguien que se atreva, ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? ¿quién dijo yo? o gracias yo, ah, apellido a Yosa, como nuestro destacado escritor, la siete me sale, veintiuno, siete, a ver, siete, sí, tres personas, cuatro personas, que en el chat, ya se van incorporando otras, qué bonito, que me dicen que sale la, entonces, queridos alumnos, vamos al apoyo total, siete, siete es mi número de la suerte, así que me debe salir bonito este problema, Mariana, en su puesta de venta, ha ganado, cierto día, cierto día, la gran Mariana, ha ganado, a menos dos, a, tres, tres a, tres a soles, alguien me puede decir al ojo cuánto vale a, por favor, cuánto vale a, quien me dice al ojo cuánto vale a, diez, ah, no puede ser diez, recuerda que las cifras son menores que la base, en base diez podemos usar desde el cero hasta el nueve, piensa otra vez, pero te felicito por intentar, ajá, en el chat, oh, Elvis, Bianca, Valeria, oh, me dicen, profesor, al ojo, ajá, vamos a ponerlo así, al ojo, a, vale tres, seguro, profesor, y por qué no puede ser dos, porque si fuera dos, dos menos dos, cero, la primera no puede ser cero, y por qué no puede ser cuatro, porque tres por cuatro, doce, no existe doce como cifra, recuerda que lo que está entre paréntesis, vale una sola cifra, listo, entonces, A vale tres, vamos a ver, si A vale tres, entonces, a ver, si A vale tres, ¿cómo quedaría esto? A ver, tres menos dos, uno, muy bien, en vez de A, A vale tres, tres por tres, nueve, no hay otra posibilidad, tres menos dos, A vale tres, tres por tres, nueve, entonces, cierto día, María había ganado ciento treinta y nueve soles, al día siguiente, al día siguiente, María dice, me voy a esforzar más, ya, al día siguiente, ella se propone, dice, yo para el día siguiente, voy a ganar más de ciento treinta y nueve, todos los días gano ciento treinta y nueve, ya estoy a morir, ya estoy podrida, de ganar ciento treinta y nueve, y ella dice, al día siguiente, se propone, ella quiere llegar a ganar ciento sesenta, esta es su meta, ella dice, yo quiero llegar a ciento sesenta, entonces, la pregunta dice, ¿cuántos soles más deberá ganar? Ella estaba acostumbrada a ganar ciento treinta y nueve, pero si quiere llegar a esta meta, tiene que ganar más, ciento treinta y nueve, para llegar a la meta, veintiuno, ¿está bien? Veintiuno. ¿Ya está? Ni te diste cuenta, ni te diste cuenta, soy una bala, creo. te diste cuenta, te quiero ver, por favor, la ocho, ¿quién me dice la ocho? Veo que este salón, vamos, vamos, no hay problema, acá me hacen un pedido, y yo encantado, dice, mira, cierto día, vamos a decir, hoy viernes, Mariana está en su puesto, y ha ganado, a menos dos, a tres, a numeral, no, a no puede ser uno, porque uno menos dos sería menos uno, no existen las cifras negativas, a dos, profesor, dos menos dos, cero, la primera no puede ser cero, porque desaparece, entonces, a tiene que ser tres, pues, tres menos dos, uno, no, aquí está, acá está, tres menos dos, uno la primera, a vale tres, y tres por tres, nueve, ¿está bien? Entonces, ahí hemos descubierto, ahí hemos descubierto, solamente cumple para a tres, para cuatro no, porque tres por cuatro, doce, vuelas ahí, entonces, a vale tres, entonces, cierto día, Mariana ganó 139, el día siguiente, se ha puesto como meta, ganar 160, ¿cuánto más tiene que, cuánto más tiene que ganar, 21 soles más, ahora sí, mejor, mejor, un ratito, por favor, Charito, estoy en clase, te llamo a las, a las cinco, por favor, ya, la ocho, cuéntame, por favor, la ocho, alguien a ocho, y por qué no podría ser diez, oh, eh, cuál, cuál, cuál es diez, esto de acá, mira, ¿alguna vez han visto este número, el cuatrocientos, diez tres, alguna vez han visto esto, o han visto el cinco mil novecientos, trece dos, la cifra, no puede ser mayor, que el máximo es nueve, a ver, ¿qué dice Char? este es muy conversado, ah, ya, ya me entendiste, ¿por qué no puede ser diez? porque todo este numeral, está en base diez, entonces, todas las cifras, son menores que diez, la cifra, la base, perdón, la base, la base, es mayor que sus cifras, ¿qué dice Char? Correcto, no puede ser, no, exacto, no puede ser diez, claro, lo que está entre paréntesis, es una sola cifra, y como estás en base diez, hasta nueve puede valer, lo que está entre paréntesis, vale por cifra, y en base diez solamente existe hasta el nueve, alguien ya hizo la ocho, a ver, la ocho me sale, ve, no te preocupes, Christopher, yo estoy acá para apoyarte, ya, ya, la ocho, alguien ya le salió, Leticia en su tarea de materia de aritmética, ha calculado, que la suma de los números de siete cifras, ay, ya, ya hay, números de siete cifras, chicos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuyo producto de cifras es cinco, a ver, chicos, ¿quién me dice en el chat cuál sería el primer número, el más pequeño, de siete cifras, cuyo producto de cifras es cinco, a ver, ¿quién me lo escribe en el chat? ¿quién me lo escribe en el chat? ¿ah? el menor número de siete cifras, cuyo producto, gracias Elvis, gracias Joss, listo, mira, el primer es este, el uno, 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 cinco, a ver, ¿cuántas cifras tiene? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí está, siete cifras, pero que el producto, la multiplicación de cinco, a ver, uno por uno, por uno, uno, por uno, por uno, uno, y por cinco, cinco, ahí está, el producto termina en cinco, ¿hay otro? claro, el cinco empieza a moverse, y se corre un lugar, ese ya es otro número, ahora el cinco avanza, ahora el cinco sigue avanzando, qué inquieto este cinco, caracho, está, ¿qué pasa? y ahora el cinco avanza, generando un nuevo número, y ahora el cinco avanza, ahí está, ¿pero eso qué está haciendo? creando a todos los números, cuyo producto de cifras es cinco, y el siete cifras, y el cinco hasta que llegó acá, al otro lado, y ahí está, ahí está, ya está, ahí están los, todos los números de siete cifras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿por qué hay siete? porque el cinco se ha paseado, por siete, por siete lugares, luego, acá, vamos pues, vamos, vamos, ajá, mira, a ver, a ver, vamos, entonces, ahora sí, a sumar se ha dicho, cinco, más uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once, pongo el uno, llevo el uno por acá, uno, dos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, llevo el uno por acá, uno, dos, tres, más cinco, ocho, nueve, diez, once, doce, por la, ya está, pero, ¿qué te decía? La suma de todos esos números, ha calculado la suma de todos los números, ha sumado todos ellos, y dice que termina en A, B, cuando ha sumado todos estos números, dice que termina en A, B, entonces, al toque, pues, yo ya había sumado y terminaba en doscientos veintiuno, pero las dos últimas, me pide las dos últimas, termina en veintiuno, y el problema decía termina en A, entonces, acá al toque, termina en A, termina en veintiuno, significa que A vale dos, y B, ¿cuánto vale? B vale uno, calcule cuánto vale A más B, dos más uno, A más B vale tres, ¿ya? A ver, a ver, a ver, ya vamos en la ocho, califica la clase de uno a cinco en entendimiento, exacto, el licencia es el mayor, bien, bien, a ver, de uno a cinco, por favor, ¿cuánto estás entendiendo? Bien, Valeria, si pones uno, no te sientas mal, simplemente, me estás mandando un mensaje, profe, o si me pones dos o tres, significa, profe, un poquito más de espacio, ¿no? lo que usted, profesor Antonio, usted debería enseñar chino cantonés, ¿no? Ahora, dos, poco, tres, regular, cuatro, bien, y cinco, muy bien. Gracias por su comentario, Valeria, Camilita, Bianca, ya, ya está. Ya, el problema dice, busca los números de siete cifras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuyo producto es cinco, uno por uno, por uno, por uno, por uno, por cinco, cinco, pero se podía generar otro, cuando el cinco está acá, cuando el cinco está acá, cuando el cinco, el cinco se pasea, y me genera los siete números que se forman, y ahora me dicen, súmalos, cinco más uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, pongo el uno, llevo uno, uno, dos, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, pongo el dos, ¿por qué me interesa saber las dos últimas cifras? Porque dice, Leticia ha calculado la suma de todos esos siete, de esos siete números, y dice que termina en A, B, o sea, nosotros sacamos veintiuno, pero Leticia dice que terminó en A, B, o sea, A vale dos, y B vale uno, y la suma de ellos es tres. Listo. Ahora sí, ¿te parece? Voy a borrar, ya, a la una, a la una, a la dos, a la una, a la dos, y a las tres. ¿Tomaste captura? Hola. Ah, ya, gracias, señorita tutora, siempre tan amable, gracias por el apoyo para ingresar al Zoom, sin su apoyo difícilmente hubiera ingresado y hubiera afectado, gracias, pero usted pues muy cortés, muy amable, agradecido, como sea. Y ahora sí, a la una, a la dos, habrá cadáveras patas de carna, ya, san, borrando eso. Vamos con la nueve, y con la diez, se caen de maduro, o sea, están que se caen de maduro, no pueden conmigo y con mis alumnos. Yo siempre he dicho, que yo soy un artista de la arimética, me considero el picazo de la arimética, no por la nariz grande, que me la han dicho algunos, sino me considero porque ustedes son mi musa, son mi inspiración. Yo empiezo mi clase y me inspiro, y no hay problema que se nos resista. La nueve, ¿cuánto te sale? Ve tratando, Uy, yo creo que podemos hacer tres problemas en este bloque. ¿Qué dice Chad? Elvis está que arrasa, ahí está, Elvis dice que sale la E, ¿Me pareció ver la E? La E. La E. Llamamos. La nueve, el chat, a ver el chat, ¿qué dice? La nueve sale Emanuel. No te preocupes, Valeria, yo feliz con que ya te dije, intenta Valeria, sigue así, poco a poco vas a vencerlos, te lo aseguro. A ver, acabamos con la número nueve. ¿Está bien? La nueve dice, si A, A es un numeral de tres cifras diferentes, y B es otro numeral de dos cifras significativas, hay el mayor valor que puede tomar A menos B. A ver, mira, 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 dice que A es de tres cifras, si yo pongo así, y él es de dos cifras, noventa y nueve, si yo los pongo muy cerca, la diferencia va a salir pequeña, pero acá me están diciendo, que tú quieres que la diferencia de ellos, esta diferencia, esta diferencia quieres que sea, máxima. Para que una resta sea máximo, ¿qué tiene que pasar? Que el de arriba, tiene que ser máximo, algo así como un noveciento, ¿no? Y el otro B tiene que ser mínimo, digamos, como es de dos cifras, un diez, digamos. Porque mira, si uno lo hace máximo, eso se puede hacer más grande, y en lo más pequeño, la diferencia sería grande también. Mira, es como hablando de este ejemplo, si tienes dos amigos de mí, cercanos en tamaño, la diferencia es mínima, pero si traes, pues, a Margarito, que era el hombre más grande del Perú, y traes a una persona bajita, la diferencia es máximo. ya está. Entonces, el primero tiene que ser máximo, y el segundo tiene que ser mínimo, porque siendo máximo el primero, y mínimo el segundo, la diferencia de ella es máximo, ¿se entiende? Perfecto. Ya, lo máximo, a ver, ¿qué dice Chad? La de gracias a Dios. ¿Qué dice Chad? Ah, es un numeral de tres cifras diferentes. El numeral más grande de tres cifras diferentes es el 987. Numeral de tres cifras diferentes y máximo. Tres diferentes y máximo, 987. ¿Qué dice Chad? Gracias, Valeria. Ahora, B es de dos cifras y queremos cifras significativas. ¿Qué significa significativas? Diferentes de cero. Entonces, B tiene que ser mínimo. Yo ya estaba pensando ponerle 10, que es el menor número de dos cifras, para que sea mínimo. Pero me dice que no pueden tomar cero, entonces lo mínimo sería el 11. El más grande de tres cifras diferentes, contra el menor de dos cifras diferentes de cero. Ahora, hay que hacer la red. Siete menos uno, seis, ocho menos uno, siete, y sale 900. Al dar la suma de cifras del resultado, hay que sumar nueve, más siete, más seis, sale 22. ¡Uy! ¡Sale 22! ¡Qué pacho! ¡Uy! ¡Sale 22, chicos! ¡Sale 22! A ver, a ver, a ver, ¿quién me corrige? ¿Quién me corrige? ¿Por qué le salió la E? A ver, a ver. Dice, A es un numeral de tres cifras diferentes, diferentes, y B es otro numeral de dos cifras significativas. Significativa significa diferentes de cero, pero no te dice que sean diferentes. No te dice que sean diferentes, podrían ser iguales. A hallar el mayor valor de la suma de cifras. Trece, nueve más siete, dieciséis más seis, veintidós. Me sale veintidós. ¿Alguien me puede refutar eso, por favor? Ah, ya. Sí, pero yo lo que quisiera, a ver, ¿están de acuerdo en que sale veintidós? Sus comentarios, por favor. Tus comentarios, por favor. Tus comentarios, por favor. Si entendieron mi explicación, por favor. Ok. Ok. Ya, listo. Ya. A ver. La diez. ¿Cuántos términos tiene la siguiente progresión aritmética? Ese problema está bien sencillo, ¿ah? Bien, bien sencillo. Mira, tengo una progresión aritmética. Dos, dos, seis, ocho, sesenta y cuatro. Es una progresión aritmética, ¿por qué? Porque va de dos en dos, mira. Más dos, más dos, más dos, más dos. Si fuera de tres en tres, también sería progresión aritmética. La cosa es que la diferencia siempre sea la misma. ¿Cuántos términos tiene esa progresión aritmética? ¿Cuántos términos tiene? Tiene treinta y dos, me dicen por ahí treinta y dos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Dicen que tiene treinta y dos. Mira, mira, esto lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer por fórmula. Lo voy a hacer de las dos maneras, ¿ya? Mira. Mira, el primero dice, yo soy dos por uno. El segundo dice, yo soy dos por dos. El tercero dice, yo soy dos por tres. El cuarto dice, yo soy dos por cuatro. ¿Ya? Pero, si te das cuenta, todos son dos por algo. ¿Dos por quién? Dos por el lugar. Yo soy el primero, dos por uno. Yo soy el segundo, dos por dos. Yo soy el tercero, dos por tres. Yo soy el cuarto, dos por cuatro. Y sesenta y cuatro es dos por treinta y dos. O sea, date cuenta que cada término es el doble de su lugar. Mira, doble de su lugar, doble de su lugar, doble de su lugar, doble de su lugar. Entonces, el lugar del último sería del lugar treinta y dos. ¿Ya está? De acá es treinta y dos. Y acá hay que poner la F porque acá salía veinti dos. Ya está. Pero, profesor, usted dijo que había otra manera. si el número de términos en una progresión aritmética tiene su fórmula, es el último, grábate esto, menos el primero sobre la razón más uno. Acuérdate. Acuérdate, por favor. Acuérdate. Vamos a ver. Cuando te pidan un número de términos en una progresión aritmética, tienes que usar esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profesor, a ver, hay que usarla. El número de términos, usted ha dicho, ¿qué cosa es, profe? El último sesenta y cuatro menos el primero, que es el dos. Entre la razón, van de dos en dos, de dos en dos. Más un. ¿Está bien? Último, sesenta y cuatro. Menos el primero, el primero es dos. Sobre la razón, la razón ya va de dos en dos. Más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, más uno. Y al final, ¿cuánto sale? Sesenta y cuatro menos dos. Sesenta y dos. Dos entre dos, treinta y uno, más uno, hay treinta y dos términos. Ya está. Ajá, toma captura para irnos a la once y a doce, por favor. Me va a faltar espacio para la once. Llegar a la doce en esta primera clase, y en mis condiciones, que estoy hablando un poquito lento, porque estoy malito. pero que no es, no es un mal comienzo. ¿Ya? ¿Tomaste capturita? Muy amables. Gracias, Camila. Gracias, señorita Tutá. Ya, ahí voy, mira. Ya está. Vamos a hacer ahorita la once y la doce, ¿está bien? Y con eso, nos despedimos. Ahí está, apareció la once, la once y la doce. ¿Ya? Ok. Ya. Ajá. Un ratito, chicos, estoy maquillando esto acá, para que se vea bonito. Ya está. Por acá está la número, la número once, ¿está bien? Ya nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo. Ya está. A ver por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, listo. Ya, esta es la once, recorré sin querer un húmito. Dice, el décimo término de la siguiente progresión aritmética es cuarenta. Ah, ya, tenemos una progresión aritmética, el primero veo que es veintidós, el segundo veo que es un ave, y no conozco al tercero, al cuarto, al quinto, pero me dicen el décimo, el décimo término, dice que es el cuarenta. Ya pues, entonces aplica, número, ¿te acuerdas cómo era la fórmula? Ahí te voy a recordar ya. El número de términos es el último menos el primero sobre la razón más un. Para que no te olvides, te la voy a poner en un recuadro bien bonito. Ahí está. Ya. Entonces, el número de términos es último menos el primero. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta progresión aritmética? Tiene diez. Tiene diez. Entonces, ya sé, número de términos, diez. 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 O sea, son diez términos. El último, ¿quién es el último? Cuarenta. Menos el primero. ¿Quién es el primero? Veintidós. La razón, no conozco la razón, voy a llamarle R y acá está el más uno. Me pongo a operar. Este más uno pasa a restar. Diez menos uno, nueve. Diez menos uno, nueve. El R que está dividiendo pasa a multiplicar. Nueve por R. Cuarenta menos Dios, dieciocho. R sería dieciocho entre nueve. R sería dieciocho entre nueve, vale dos. Ya pues, y entonces, como la razón vale dos, entonces, ¿cuánto vale AB? AB valdría el término anterior veintidós más la razón. Veintidós más dos, AB vale veinticuatro. ¿Cuánto vale A más B? Dos más cuatro, seis. Listo. Ya está. Estoy terminando un poquito cansadito. La falta de práctica me he dictado veinte días, chicos. Ya, a ver. ¿Cuántos números pares de dos cifras tienen como suma de sus cifras un valor par? ya. Vamos a ver esto así al toque ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué cosa estamos buscando? Numerales de dos cifras, pero yo quiero que la suma de sus cifras sea valor par. A ver, un pequeño ejemplo, a ver, con uno, si A fuera uno, ¿qué valor podría tomar B? B podría ser uno, tres, cinco, siete, y nueve, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, mira, para que la suma, ¿cuántos números de dos cifras tienen como suma de cifras? Me están pidiendo que A más B, que su suma de cifras sea par. Pero para que la suma de cifras sea par, profesor, que él sea par y que él sea impar. No, pues, porque un par más un impar, escúchame bien, un par más un impar da impar. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Ah, ¿cómo sería? Sería que A sea impar y B impar. Mira, el once, por ejemplo, es un número que me interesa, porque uno más uno, dos, par. El trece, uno más tres, cuatro, par. El quince, uno más cinco, seis, par también, que la suma sea par. Pero, profesor, el uno con el uno, el uno con tres, el uno con cinco, el uno con siete, el uno con nueve, hay cinco. Pero también, ¿no crees que pasaría lo mismo si A vale tres? Treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y nueve, o que él valga cinco, cincuenta y uno, cincuenta y tres, cincuenta y tres, cincuenta y siete, o que valga siete, setenta y uno, setenta y tres, hasta setenta y nueve, o que valga nueve, noventa y uno. Ah, sí. Profesor, ¿cuántos numerales hay? A puede tomar cinco valores. A puede tomar cinco valores. Y cada uno de esos valores juega con cuántos. Mira, A puede tomar cinco valores. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Y cada uno de esos valores puede jugar con cinco al costado para que salgan pares. Repito, si A vale uno, puede jugar con uno, con tres, con cinco, con siete, nueve. Si A vale tres, pues treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco. Como A vale cinco y cada uno juega con cinco, cinco por cinco, hay veinticinco numerales. Profesor, marque la E. Espérate, me parece que hay un error acá también. ¿Por qué, profesor? Me parece que hay error en esta pregunta. ¿Por qué, profesor? Si ya salió veinticinco, ya no busque más, profesor. ¿Y qué? No puedo, chicos. Tengo que explicarle bien a mis alumnos, no lo puedo sorprender. Profesor, ¿cuál sería la otra posibilidad? La otra posibilidad, recuerda que nosotros queremos que A más B sea par. Entonces una posibilidad es que sea impar e impar, pero la otra es que sea par y también par. Porque par más par, par más par, par más par también da par. Entonces, profesor, si él vale dos, él podría ser cero, él puede ser dos, cuatro, seis y ocho. ¿Está bien? Si A vale dos, el veinte suma de cifras par, el veintidós suma de cifras par. Cuando A vale dos, puede jugar con todos ellos. Y cuando A vale cuatro, puede jugar con cero, con dos hasta ocho. Y cuando A vale seis, puede jugar con cero, dos hasta ocho. Cuando A vale ocho, puede jugar con todos ellos. A ver, a ver, a ver, no entendí, profesor Antonio. si A vale dos, ¿cuáles serían los numerales? El veinte, el veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho. Dice que su suma de cifras sea par. Dos más cero, dos. Dos más dos, cuatro, par. Dos más cuatro, seis, par. Dos más seis, ocho, par. Dos más ocho, diez, par. Profesor, la primera no puede ser cero, no. Entonces, ¿cuántos resultados salen? A puede tomar cuatro valores. Dos, cuatro, seis y ocho. Y el dos juega con cinco, el cuatro con cinco, el seis con cinco, y el ocho con cinco. Cuatro por cinco. Veinte numerales. Entonces, ¿cuántos numerales? La respuesta sería veinticinco más veinte. La respuesta es cuarenta y cinco, cuarenta y cinco numerales. Ahí ha habido un pequeño error, parece que solamente pensaron en impar con impar, pero había la posibilidad par a par. Dime, Camilita, dime, te escucho. Camilita, te escucho. Camila, ha levantado la manito. Escribe, escribe. Chicos, Camilita, levantaste la mano, ¿en qué te sirvo? Bueno, Camilita, se ha congelado, se ha quedado mucho tiempo en el mundo de Frozen. Ya. En total hay cuarenta y cinco, hay cuarenta y cinco, veinte por acá y veinticinco por acá, hay cuarenta y cinco. Ya. Chicos, siendo las cuatro y cincuenta y uno, de verdad que he terminado cansadito, por lo que estoy recuperándome, pero espero que, ah, me esquire, me esquire, espero que la clase haya. No, estimado Yosa, no, 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 no dice que los números sean pares, o sea, te dicen que la suma de las cifras, mira, dice, la suma de las cifras, tienen como suma de cifras par, entonces podrían ser dos impares, dos impares suman par, pero también dos pares suman par. Ya, a ver. Ah, claro, capaz esa ha sido la intención, estimada, estimada Valeria, pero de acuerdo a lo redactado, yo me ciño a lo redactado, número de dos cifras, cuya suma de cifras sea par, que la suma sea par, no dice que las cifras sean pares, no dice eso, ¿cuántos números pares de dos cifras? A ver, a ver, perdón, lapsus, oh, 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 gracias, gracias, muchas gracias, por lo que tú me diste, no, 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 no leí esto, no leí esto, disculpa, patiné, patiné, disculpa, patiné, dice, ¿cuántos números pares? No leí esto, discúlpame, yo leí rápido, cuántos números de dos cifras, claro, ahora sí, shazán, espérate, por favor, espérate, 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 vamos a reparar esto, en un minuto, pero gracias, no leí bien, ahí está, pues, ahí está, eso me pasa por apurado, ¿ya? Alto que lo hago, ahora sí, dice, cuántos números pares, como este número es par, para que un número sea par, la última tiene que ser par, o cero, o dos, o cuatro, seis, o ocho, entonces, como nosotros queríamos que a más b, sea par, acá yo no podía poner impares, porque uno más cero sale uno, no es par, entonces, a tenía que ser par, dos, cuatro, seis, u ocho, la primera no puede ser cero, ahora sí, ahora sí, entonces, profesor, ¿cómo era la nuez? Allá, si A, por ejemplo, vale dos, espérate, si A, por ejemplo, vale dos, ¿con quién podía jugar? Con el cero, haciendo el veinte, el veintidós, veinticuatro, veintiséis, el dos puede jugar con cinco, y la suma sería par. Pero el cuatro también juega con cinco, el seis también juega con cinco, y el ocho también juega con cinco, son cuatro números, y todos juegan con cinco, hay veinte números, que cumplen, y era la c, leí mal, sorry, me equivoqué, pero ya te he dicho, equivocarse es normal, todos nos equivocamos, y hay que tomar con tranquilidad el error, ¿qué dice el chat? Sale veinte, veinte para ti, estimado Yosa, que me hiciste recapacitar, te debo una, te mando una galletita virtual, chicos, captura por favor, y paso a despedirme, ¿Ya, capturita? Ya está, dejo de compartir, un gustazo. Nos vemos Bianca, ha sido, ha sido un gusto, chicos, me he sentido, a pesar de que estoy un poquito, pero me he sentido cómodo. Gracias, gracias Valeria, gracias Arianna, gracias Camila, nos vemos chicos, me alegro que hayan entendido la frase, estimada tutora, paso a retirarme. Gracias. 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 Gracias.